Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy os voy a explicar por qué si el DUA, el Diseño Universal del Aprendizaje, se lleva hasta sus últimas consecuencias, los profesores de la ESO, bachiller y FP nos vamos a acabar mudando todos exiliados a una playa de Madagascar. Antes de comenzar, me gustaría avisar de que este vídeo está en clave de humor. Entonces, el que no quiera tomárselo con humor, mejor que no lo vea, porque igual alguien se me molesta. En cualquier caso, al final del vídeo sí que haré una reflexión más seria sobre esto, que lo voy a tratar en clave de humor, pero sí lo voy a utilizar para hacer una reflexión más seria posteriormente. El DUA, o Diseño Universal para el Aprendizaje, es la metodología didáctica que se supone que ahora impera en toda la educación española, en todos los periodos de ESO, bachiller, FP, es decir, que está en todas partes. Entonces, ¿y en qué consiste esto del DUA? Bueno, pues el DUA, dicho, en realidad es una cosa bastante compleja, pero dicho de forma bastante breve, en lo que consiste es en que el alumno elige qué itinerario formativo quiere hacer, qué quiere aprender, cómo quiere aprenderlo, si resulta que es un aprendizaje visual. Un aprendizaje no, un aprendiz, porque lo supone, porque se lo ha dicho alguien, pues resulta que lo aprende todo de forma visual y se lo evalúa de forma visual, y además, pues también decide qué es lo que quiere aprender de forma visual. Básicamente es una especie de aprendizaje a la carta, tanto en cuanto al itinerario como en cuanto a las formas. Lo digo en serio. Claro, que a lo mejor dices, no, el DUA no es eso. En el DUA el profesor presenta distintos materiales en distintos formatos para que el alumno elija cuál es el que más le gusta. A ver, donde dije, digo, digo, Diego, al final el alumno hace un poco lo que le parece, lo que considera que es mejor para él, y es curioso, porque da la sensación que al final el profesor es una especie de esclavo al servicio de los deseos del alumno, pero bueno, al servicio de adolescentes maduros y altamente competentes, y resilientes, y contingentes, pero bueno. Más allá de ciertas consideraciones más filosófico-universitarias, como que, por ejemplo, esto de que existen los aprendices visuales, y táctiles, y cinestésicos, y medioambientales, y este tipo de cosas, no es que no sea cierto, no es que esté desmentido, pero bien es cierto que lo que sí que está demostrado es que que tú seas un aprendiz visual no significa que cuando aprendes de forma visual aprendas de forma más significativa. Esto se sabe más que de sobra, pero bueno, al margen de este tipo de consideraciones, o al margen de consideraciones que si a un alumno se le da muy bien expresarse de forma oral, y se siente muy cómodo expresándose de forma oral, a lo mejor en la escuela lo que habría que hacer es fomentarle la expresión escrita, por ejemplo. O más allá de que el DUA, este diseño universal para el aprendizaje, también se basa en ciertos aspectos de la neurociencia que están por demostrar. Pero más allá de estas consideraciones que dejaré para los catedráticos universitarios, que estudian sobre educación desde un despacho, yo personalmente pienso que si esto se lleva a su último extremo al aula, los profesores vamos a acabar todos exiliados en una playa de Madagascar, porque ciertamente, vamos a ver, y lo digo totalmente en serio, y lo digo por dos motivos fundamentales. El primer motivo, si resulta que el alumno decide qué quiere estudiar, decide cómo quiere estudiarlo, cómo se le tiene que evaluar, pues oye, todavía hasta la aparición de ChatGPT, el profesor podría ser una molestia marginal en el aula, que tuviese alguna utilidad, como por ejemplo desarrollarle al alumno la actividad que quiere hacer, y una rúbrica para que se autoevalúe luego él, a ver qué nota se autopercibe. Pero ahora con ChatGPT ya no hace falta, o sea, pues si el alumno quiere aprender matemáticas escribiendo una poesía sobre el número de chables de luz que aparecen en la temporada 3 del Mandaloriano, pues es mucho más fácil que se lo pregunte a ChatGPT, que le diga prepárame una actividad de duración de tres sesiones, de dos horas cada una, en la que yo aprenda matemáticas a través de una poesía de cuántos hables luz salen en la tercera temporada del Mandaloriano. Y perfectamente ChatGPT lo va a hacer mejor que cualquier profesor. Y apuestos también, pues que le diga, y me haces una rúbrica para que luego yo me autoevalúe. Y esto ChatGPT lo hace de lujo. Entonces ahí el profesorado sobra, quiero decir ya con la propia voluntad e interés del alumnado. Y ChatGPT, el profesorado sobra. Luego ya el alumno que le mande un email a la consejería o la consejería de educación correspondiente con firma digital para que se sepa qué ser. Está bien que tengan firma digital, porque con un sistema así dudo que sepan firmar. Entonces está bien que tengan firma digital para que puedan firmar algo a lo largo de la vida. Y le dice, oye, me autopercibo doctorado cum laude premium en todas las carreras posibles. Porque si él se lo percibe, o sea, si él puede elegir su modo de aprendizaje, puede elegir cómo aprende y el orden en el que aprende y cómo se le evalúa, pues oye, si él se siente catedrático cum laude premium, ¿por qué no? Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque, a ver, a mí esto me hace pensar si en realidad lo que se nos está queriendo decir es que no hay profesión que sea más cero a la izquierda, más inútil que la profesión docente. Porque, claro, yo si algo en estos casi 20 años que llevo dando clase, algo que creía haber aprendido, era que yo, en lo que yo enseño, yo sé que cada alumno que necesita, qué pasos tiene que dar, cuál es el siguiente paso que tiene que dar, cómo tiene que darlo, para que sea lo más exitoso posible. Pero si ahora va y resulta que quien mejor sabe eso es el propio alumno, si el alumno sabe mejor que yo, qué es lo que tiene que aprender a continuación, si el alumno sabe mejor que yo, cómo tiene que aprenderlo y cómo se le tiene que evaluar, yo me voy a una playa de Madagascar, lo digo en serio. Y ahora en un tono más serio, sí que me gustaría hacer, bueno, en cambio, en que la verdad es que lo del dúo a mí me viene bastante de nuevas, he leído algo sobre ello, tanto a favor como en contra. La verdad es que suelo agradecer todas las nuevas tecnologías metodológicas y pedagógicas que puedan ir saliendo. En absoluto estoy en contra de las nuevas metodologías, pero hay una cosa contra la que sí que estoy totalmente en contra, y es de aceptar las cosas porque son nuevas, y olvidar las cosas porque son viejas. Vamos a ver, lo viejo tiene una ventaja, y es que si ha llegado a viejo es por algo, es como la música vieja, la que ha llegado a día de hoy, es buena. No porque en la antigüedad toda la música fuese buena, sino porque la única que ha pasado la prueba del tiempo, por lo general, es la buena. Entonces, que las cosas sean viejas no solo no quiere decir que no son necesariamente malas, sino que las que han llegado a día de hoy posiblemente sean, porque no son por lo menos tan malas. Entonces, yo creo que hay que un poco bajarse del carro de la modernidad porque sí, de la modernidad per se. creo que hay que probar las cosas y si funcionan bien y si no funcionan fuera, no porque haya que modernizarse, hay que pasarse a lo nuevo. Entonces, me parece muy bien que haya esta nueva manera de entender la educación que es el DUA, pero creo que, como siempre, hay que hacer las cosas con mesura. Habrá que analizarlo muy bien y sobre todo creo que, y como en todas partes, no hay que radicalizarse. Cuando uno se radicaliza en esta postura metodológica es la mejor y la tenéis que aplicar todos porque sí, suele salir mal porque es curioso, ¿no?, que todos aceptamos que los alumnos son diversos y luego decimos y como los alumnos son diversos, esta es la buena metodología para los alumnos. Hombre, pues si son diversos, a lo mejor, para cada uno hay una buena metodología. A lo mejor hay alumnos que con el DUA van genial y alumnos que con la clase tradicional van genial. Yo he conocido alumnos que van genial con la clase tradicional. En algún año me ha pasado que he llegado a un curso y he dicho, pues tengo que explicar en plan toda la vida porque es lo que les va. Entonces, no es que esté en contra del DUA ni de nada en concreto. Lo que sí que creo es que tenemos que ser críticos con todo lo que venga, tenemos que aprenderlo bien, tenemos que analizarlo todo de forma crítica y si nos convence, ponerlo en marcha y evaluar si eso funciona o no funciona. Y eso es lo que quería contar. Y eso es lo que quería contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!